para ver si encontraban algún caso en la casa de esta señora, pero ella le dio asilo, la escondió y después la despachó. Pero se corrió la noticia de que más adelante esa morena o esa artiana dominicana murió a manos de estos militares. Allá también en lo que era el área de Dajabón, el área de Asua, se menciona lo que es una profesora que allí impartía clases a niños, pero que el capitán Ventarrón decía que esta gente no necesitaba una educación, que solamente eran personas para trabajar. Incluso la cabeza de un haitiano en ese tiempo valía 15 pesos. También se hace el comentario que un mango valía el corazón de un haitiano. Esta profesora, impartiendo clases allí en Dajabón y en Asua, por ahí, llega un día a la escuela, a la escuela, un inspector, en la cual este inspector ve las condiciones críticas que tenía para impartir en la escuela, que eran situaciones que iban en contra de lo que es cómo se debe dar una educación correctamente. Pero por las posibilidades económicas, por la precariedad que había en esta área, ella no le hacía mucho caso. Ella sabía que esos niños no tenían la posibilidad económica para recibir esa clase adecuadamente. Está un día citada lo que es el Ministerio de Educación, ya por medio de la cita que le hizo el inspector. Pero que allí, ella explica la situación que tenía, cómo vivían, cómo andaban, cómo eran esas personas. Y ellos, lo que es el Ministerio de Educación, la entendieron. Y la dejaron que fuera a impartir clases así. Así, pero este, este inspector se la pone en China a ella. Ella tuvo que, lo que es salir de allí, porque también hubo un tiempo en la cual, cuando ya se agotaron todos los recursos, lo que es el área de Dajabón, ya el gobierno mandó a que todos los dominicanos que estuvieran allá, ya fueran a lo que es el Gran Santo Domingo, porque agotaron todo lo que, todos sus recursos. Pero, esta también, al final, esta novela, se ve envuelta en lo que es una historia amorosa, donde hay un joven en la cual, que era novio de la misma profesora, ella se ve envuelta en lo que es, por medio de este ministro, de esta educación, la ve, se ve en lo que es un acoso, es un acoso constante. Ella vivía en Santo Domingo con su madre. Pero, este, este joven, que también hizo guardia, también hizo guardia lo que es la, en Dajabón, con lo que es la frontera, por el río Masacre. Ellos eran novios, se enamoran. Ella, cuando está en Santo Domingo, le envía una serie de cartas. A lo primero, sus cartas eran perfumadas y de color rosa. Pero, ya al pasar del tiempo, ya este, el color de papel y la forma también fueron cambiando. Porque, como usted sabe, se vivía en un tiempo donde la mujer más bonita, era la más buscada, la más deseada. Donde la mujer más bonita se desaparecía así, por así. Este, esta, esta mujer vive en Santo Domingo con su madre. Eh, y mandándole cartas a sus novios. Pero, este, un día decide ya no aguantar más. Porque, estas personas que hicieron este masacre, este corte, dictado por el, por lo que es, eh, el, el, Leonidas Trujillo, eh, comandado por el que es el señor Ventarrón. Eh, eh, muchos quedaron de forma psicológica negativa. O sea, quedaron locos, que se frustraban, que no podían, eh, soportar la situación. Incluso, muchos llegaban a lo que es el delirio. Tres jueces que fueron, eh, a lo que es, eh, dictar lo que, lo que verdaderamente pasó. Ellos no aguantaban la presión de eso. Hubo uno que se iba a jolcar y todo eso. Y este joven decide lo que es fugarse de la frontera de Dajabón, eh, del, del, del río Masacre con Haití, ¿verdad? Se decide irse ya a lo que es Santo Domingo. Ya que, este, eh, le envían una carta a lo que es el, el general y comando, que en ese tiempo era Trujillo. Que este decidió abandonar sus deberes. Y este fuera buscado peligrosamente en la capital. Pero por medio de una tía, por medio de una tía, antes de entrar a lo que es, lo que le hizo, lo que le dio la tía a este joven que se fugó, eh, la novia de él, ya, él le decía a ella, si tú, aunque yo te pierda, veste para otro país, porque ya, ella al ser de característica hermosa, de característica bonita, ya tenía hombres atrás de ella, y además el ministro de Educación que estaba, que invitaba a la CIA a fiesta para que ellos fueran. Y ella de todas formas, ella rechazaba, incluso le enviaba dinero. Y ella rechazaba ese dinero, rechazaba las intenciones. Y ya, ya salió obligada a lo que es partir de República Dominicana para irse a otro país. Este joven ya al darse cuenta, ella estaba alojada en lo que es, eh, en la casa de un amigo, y él al fugarse de la frontera, él va allá a la casa del amigo, ya desesperada, para que se vieran por última vez. Pero ya ésta se hubiera ido. Ya ésta se hubiera ido. Entonces, la tía de él, le consigue lo que es un viaje en un navío, en el puerto, que estaba cerca, que él vivía por Santo Domingo, zona colonial. Y este, este, un día, eh, decide marcharse, pero antes de marcharse, tenía muchas dudas, mucha tormenta en su cabeza. Mucha tormenta en su cabeza. Incluso también dejar a su mamá, que su mamá dependía de lo que era el trabajo de él, pero éste la iba a dejar sola ya, porque estaba buscado, pero también quería salir de ese país, de esa dictadura en que se encontraba. Eh, cuando se decide salir, que estaba en la casa de la mamá, o sea, en Santo Domingo, eh, éste lo paran unos, unos policías, unos guardias del gobierno, para interrogarlo, porque también estaban buscando a otra persona, que, eh, que era muy buscado. Entonces, este, eh, escapuchado, todo encubierto, le dice que andaba buscando unos medicamentos para su madre, que estaba muy enfermo. Este, eh, uno de los cabos, uno de los policías, que estaban ahí, le dijo, no, pero vamos a acompañarlo a usted, al, al, al cuartel. Y este, no, que tengo, tengo que buscar unos medicamentos para mi madre, que están muy enfermos. Entre esta pérdida del tiempo, ya el, el navío, o el barco, ya estaba ya, eh, ya casi a mitad del mar, y es incluso ya, lo que le quedaba era ver contemplado, eh, eh, ver contemplado cómo desaparecía el barco, o sea, ver contemplado cómo desaparecía la libertad. Este, ella pasa por un, por un juez, lo agarran preso, lo agarran preso, por, por, por haberse fugado, dejado su deber, dejado su puesto. Este lo agarran, y, y el juez le dicta lo que es cinco años de prisión. Ahí acaba la obra. Cinco años de prisión, ya ahí, eh, entonces la obra culmina. Esta obra, eh, deja mucho que enseñar, ya que, en aquel tiempo se, se me enseñaba mucho el odio, mucha la maldad, mucho la, la, lo que es la angurria. Eh, en ese tiempo vimos cómo la, esta novela tan preciosa, tan rica en información, tan conocedora de nuestra historia, nos narra lo que, o nos hace una secuela de lo que pasó, en ese tiempo, en 1900, eh, no, en 1937, en la primera, eh, en la primera, eh, década donde, donde Trujillo ejerció su gobierno, eh, en el siglo XX. Muchas gracias, mi nombre es Elaudi Cordero, para mí fue un placer leer este, este libro, porque este libro te enseña muchísimo, muchísimo, eh, te remonta a la época, mientras tú lo estás leyendo, este libro, te transporta, como si fuera, que tú vieras una película, o estuvieras en el lugar, pero este libro también, aparte de tener cosas, positivas, pero también tiene muchas negativas, ya que, eh, ya este, está cargado de muerte, de maldad, de odio, que eso también, de cierta forma, eh, uno no puede pensar, y decir, concho, ¿cómo nosotros los humanos, podemos llegar a un extremo, en la cual, nos volvamos, más insoportable, o más, animal, que un mismo animal, bien, muchas gracias, y profesora, yo soy Elaudi Cordero, mi matrícula es 313, 4142, muchas gracias. Gracias.